Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal En esta oportunidad, chicas, me acaba de llegar 11 cajas de Estados Unidos Ayer justo fue la proclamación de Peter Kastel Así que, para que sepan, que estamos todos en vivo, por así decirlo, con un día de atraso Pero somos el único canal que sube videos a diario, no hay otro Fíjense, en otros canales no lo van a encontrar Este es el único canal de importaciones al nivel como este, minorista, por así decirlo A intermedio Ya pronto vamos, este, traemos a diario, somos los únicos, no hay otro Pueden buscar inclusive, no hay Así que, nos está yendo muy bien, seguimos importando No vayan a pensar, ni creen sus obras, o vayan a pensar que Porque el partido, o el gobierno de turno Va a cambiar, pero todo va a estar bien, yo estoy seguro Mientras nos mantengamos, como estamos ahorita con el Congreso y todas estas cosas Sé que a alguno no le gusta el Congreso y todo lo demás, pero es para la democracia Así que todo va a estar bien chicos, hay que invertir Más bien hay que meterse al negocio de importaciones ¿Por qué? ¿Por qué Sebastián? ¿Por qué? Ahorita muchos no están invirtiendo Porque están con ese miedo, la zozobra, a media quizás muchas veces la preocupación Así que hay un mercado que no está siendo abastecido Así que nosotros podemos importar y vender ese nicho de mercado que No está comprando porque piensa que el dólar va a seguir y va a seguir subiendo Obviamente va a llegar el momento en que baje Así que se va a establecer Así que importen chicos Cualquier tipo de producto, no solo ropa y calzado Tecnología, etc, etc O de salud Hay gente que no está importando Y nosotros podemos acaparar ese mercado chicos Así que véanlo como una oportunidad Tengo que darles una mala noticia Un carro de estos grandes está como que rayado mi carro Pero me han dicho que con 200, 300 dólares queda como nuevo Así que yo pensé que iba a ser carísimo Pero es barato O sea, yo pensaba antes Para los que quieran tener un carro nuevo Pienso que es muy barato mantenerlo El mantenimiento está como 500, 600 soles al mes Perdón, cada 5.000, 6.000 kilómetros Es baratísimo Cuando hay un choque fuerte Exagerando, 1.000 soles O sea, igual te sale baratísimo todo Así que tengan su carro chicos Y si están trabajando, no sé, en aplicativo taxistas Igual le va a alcanzar también No sé, a menos que sea un Porsche No sé, un Lamborghini O sea, ahí sí Ya Aunque más o menos 1.000 dólares, 2.000 dólares La reparación es tan caro Así que chicos, cómprense su carro Y aprendan a manejarlo No sean como estos salvajes Y siempre lo digo Que manejan como locos Y nunca siquiera han llevado su examen Simplemente han pagado por debajo Y eso me da cólera Hablamos de importaciones Pero también hablamos de todo un poco Me da cólera porque hablan del Estado Que el Estado es corrupto, corrupto Y tú cuando te gusta coimear a funcionarios No digo policía Sino cualquier funcionario del Estado Sino cuando te gusta saltarte la cola O sea, hablan Hablan de lo correcto Pero somos hipócritas Digo somos porque todos O sea, acá yo no hablo que soy un angelito ni nada Obviamente Todo el mundo tenemos que cambiar Bueno, primero hay que cambiar nosotros Para que el Estado cambie ¿Ya chicos? De verdad No lo tomen a mal Creo que lo digo de buena manera Así que si han tenido malas prácticas Dejen eso chicos Hay que seguir adelante Y haciendo negocios Business O International Business 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 Management A ver, vamos a ver Este paquete está llegando De una página americana Voy a abrir para que vean que está llegando Son pedidos Bueno Tenemos ahí American Courier El mejor courier del Perú Ustedes ya lo están viendo Es el más rápido No hay otro más rápido como este Bueno, sí hay Sí hay Pero obviamente el de nosotros Es uno de los más caros Acá tenemos unos buzos Un buzo Adidas Que esto en la misma tienda Adidas está haciendo 50 soles Corroboren Vayan y pregunten Mínimo Estados Unidos Obviamente nos sale Un poquito más barato Por eso es que hay que Traer varias cositas No vas a traer Solo un producto Porque si traes Un solo producto Obviamente te vas a lijar Ah, que como esto Tiene abre fácil No necesito Estar batallando Con el Con el La piquetera Tenemos mochilas Tenemos mochilas Voy a sacar una Para que puedan ver Champion Otra mochila Champion Otra mochila Champion Estos son americanos chicos Una polera Con capucha Adidas Pero es americano Origen Aquí tenemos otro El mismo modelo Ah, y tenemos Dos pantalones más Que hacen Combinación con eso Y también son Origen Sino que está barato Bueno, o sea Cuando hay ropa Y si hay refri Chicos Yo les recomiendo Que mejor lo hagan Acá en Perú No lo compren De chino De chino Si pueden comprar Zapatillas Eso si hacen bien Pero comprar ropa china E importarla Sería O sea Sería cojudo Mejor este Yo mismo la fabrico Mejor calidad Mejor tela O con tela china lo hago Porque con tela Peruana es muy caro Así que chicos Inviertan bien O inviertan De manera correcta No vayan a pensar Que porque hay Algunos chicos Que salen en YouTube O en Facebook O en redes sociales Diciendo No importa Con mi probador Replicar China Ya está No es lo único Pues no hay más cosas Aunque es un buen Es un buen Este Un buen inicio Está bien También lo pueden hacer Es que lo que pasa Saben por qué No recomiendo eso Porque ya no es Negocio Pues antes Era buen negocio Eso De verdad Muy buen negocio Ahorita también lo es Pero no tanto Mis alumnos ya saben Que pienso de eso Y nos está yendo muy bien Así que yo encantado De que la comunidad Siga creciendo Vamos a abrir ahora Esta Esta otra caja Esto demoró en llegar Porque nunca enviaron El tracking correcto Pero eso no Es culpa de mi courier Normalmente son los proveedores O son las páginas Que no envían Los datos correctos Esto se compró En el mismo Nike Ha pasado así No es COVID Ha pasado así Con tres chicos A veces que envían Un Skyrim Esto también es origen Vamos a ver Estuvo allí En la courier Guardada Porque nadie Venía a reclamarlo Y nosotros no podemos Traer nada Si es que no envían Los datos correctos Y bla 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 Y bla 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 Que ya saben los chicos Por tema de seguridad O sea Es imposible Bueno No es No hay nada imposible En el mundo Pero digo que Es muy poco probable Que Que en mi courier Se pierden las mercancías Trabajo con dos courier Obviamente Busco lo más barato Porque si traigo Con una sola A veces no me abastezco Pero bueno Ya les voy a enseñar Más adelante Vamos a abrir esto Voy a abrir esta caja Que viene de China También Los paquetes de China Llegan chicos O sea Así llega Pero Demoran normalmente Algunos No solo Si es que caen Canal rojo Etc Hay algunos paquetes Que llegan en canal rojo Y obviamente demoran más Lo exagerado Que pueden demorar Son dos meses Pero No sé O porque Si es que envían Sus mismos datos También va a demorar más Pero si Estados Unidos Llega más rápido A tiempo que no ve Este par de zapatillas Ustedes también Pueden importar Estos pares O algunos Prodadores chinos Así que No problem Me gusta este par ¿Saben por qué? Porque tiene una sensación De cuero No sé si se logra Tiene una Bueno Si es cuero Pero no sé Que cuero Obviamente No es un cuero Como Louis Vuitton Armani No es un cuero Así sea Adidas originales Cuero barato Adidas Nike Utilizan cuero barato No utilizan cuero De altísima calidad Como Las ya mencionadas O las ya citadas Anteriormente Como Gucci Armani Armani Se fue del Perú Chicos Ya bueno Cuando estemos En Estados Unidos Pero no es lo mismo Porque Que Pero bueno Pero bueno Una gorra gratis Ya ha pasado Con dos chicos Que traen Producto de China A veces Le falta Un Reloj Un Llavero Una billetera Una gorra Si falta eso Obviamente Si en la factura Está detallado Lo que estás trayendo Así sea Un Un ganchito Va a venir Pero si en la factura Solo está detallado Tres zapatillas Y lo demás Que te está regalando El proveedor No está incluido Puedes perder Esos productos No porque Que Sebastián No tú te las agarras No 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 Y no me las agarras Me ha pasado Y creo que No voy a dejar mentir A mi Dos veces Me ha pasado Que proveedores Me enviaban Billeteras O lentes gratis De todas las cajas Que he traído A nivel Años Solo dos veces Me pasó Donde no venían Y el proveedor Me juraba Que si las había enviado Y no creo que Me esté engañando Por los negocios Que tenemos Así que Mi deducción Lógica es Lo traje por DHL Que DHL No creo que lo saque Aunque podría ser DHL O en aduanas Que hayan sacado El producto Porque En la factura No figuraban Esos productos Así que Están en derecho Legítimo De retirarlo O quedárselo O lo que fuese No sé La verdad Pero pasaron Esas cosas Así que Si ustedes Quieren entrar A cualquier producto Y no está detallado Por más que el proveedor Le está enviando gratis Ese producto Y no está detallado Lo pueden perder No porque yo Me lo coja Porque o sea Ustedes creen Que yo voy a Malograr mi reputación Por una gorra O sea O por un reloj O algo No pues O sea chicos Les digo Porque ni se les ocurra Pensar eso Porque Creo que los que me conocen Ya saben como son Prefiero perder dinero Que quedar mal Con la gente Porque ¿Por qué Sebastián Que eres buena gente? No O sea Porque Pelearse por dinero O sea Por algo que todos los días Hacemos Todos los días Hacemos dinero ¿Por qué crees que Cuando he tenido ese problema Con el carro ¿Crees que me duele Perder dinero? 500 600 mil soles O sea Más me importa mi vida Mientras yo esté vivo Mi familia esté viva Obviamente eso es lo mejor Así que chicos No se hagan un vaso de agua Trabajen duro Esfuércense Si tienen hijos Esfuércense el doble Eso Eso va a ser su motivación Si tienen que comer tierra Cómanla Para que hagan un buen negocio O trabajen Y sigan trabajando Porque ustedes trabajan O tienen dinero No porque No por ustedes Sino por su familia ¿Me entienden? Así que recuerden Que todo el dinero Que hacemos En realidad Se va en nuestras familias Nuestros gastos Día a día No No vayan a pensar O no piensen Que el dinero Lo estoy en el mundo Se va en la familia Vivan Vivan eso El dinero va y viene El dinero va y viene Es absurdo Pelearse por algo tan Insignificante Como el dinero Esto Mi mano está humedad ¿Qué pasó? ¿Esto está dando favor? ¿Qué pasa? Como vienen de China Vamos a abrir esta caja de aquí ¿Dónde está la tijera? La piquetera Una vez me pasó Un suscriptor Publicó una vez Que yo dejé una piquetera Dentro de una caja Y yo cuando vi El chat que él puso Y en el minuto Dije A ver Voy a dar clip Le di Y ahí se vio Cuando la piquetera Se metía En la zapatilla Capaz A un alumno O a un cliente Va a tenerla Esas cosas Me generan mucha curiosidad Porque yo en el video Estuve buscando Buscando Y no lo encontraba Hagan cualquier negocio Chicos Así quieran ser Siempre lo digo Trato de motivarlos A lo que se pueda Si quieren ser jugadores De TX4 O cualquier juego gaming Háganlo O sea No vayan a pensar Que están siendo vagos O algo Están haciendo un trabajo Porque el futuro Puede ser un trabajo Así que láncense chicos Láncense Les puede ir muy bien La verdad Tengo amigos así Que suben videos A YouTube Y Algo conocidos Aquí en Perú Como que Influencer Y si O sea No es que ganen Wow Millonario Pero si Ganan algo Bueno Creo que Tres mil o cinco mil soles Al mes Para alguien Es Este Un ingreso Creo que Básico Para una familia A media Si estaría bien Así que Así visto que ganan Y bueno Que bueno Que se supere Así que chicos Ustedes también Lo pueden hacer Está bonita esta zapatilla Miren esta zapatilla Está bonita Obviamente Está aplastada No es que Este Añada A ver Las clásicas Las P41 Abajo también Hay otras P41 Me puse Me puse un poco Así Como que un poco Triste La verdad Cuando me hicieron Eso en el carro O sea Me han dicho A mi No es nada O sea Que exagerado Pero me puse Un poco triste Pero luego Dije Pucha Pero si hubiese sido Peor Me hubiese muerto O algo Y al toque Cambia mi reacción Ahora estoy Más feliz Que nunca Y digo Que bueno Ya ven chicos Así ustedes Tienen que Que ver la vida Solo tenemos Una sola vida No tienen más Capaz diga Oye Este está loco Que está hablando Si pero Este loco Que te está hablando Sabe como es la vida A pesar de ser muy joven Parece como si tuviese Cincuenta y tanto Por todo lo que he pasado Así que les diría eso Si ustedes tienen Un día de mierda Tranquilos Respiren Puta Que día de mierda Me voy a desquitar Con mis clientes Me voy a desquitar Con mi familia No weón O sea Tranqui Estás así Preocupado Me voy a tomar No o sea Tampoco Tranqui Nada más Si te quieres ir a tomar Solo vete solo Y llora Y todo lo que quieras Pero tranqui No salgas de tus caballos O sea O algo así Así que tranqui La vida continúa Mientras estés vivo Todo se puede Así te hayan estafado Porque hay algunos chicos Que a veces me hablan Y me satean He perdido Dos mil soles Tres mil Cuatro mil soles Y yo le digo ¿Y tú cómo estás? No Yo estoy bien No me pasó nada Y ellos me dicen Oye No me había puesto A pensar en eso De todos los que Les he dicho eso Me han dicho Pucha Que salado eres Que cojudo Otro día Ten más cuidado Ten más cuidado Mira las redes Pero nadie me ha dicho Si es que estoy bien o no Ahí está la clave Porque mira Por ejemplo Tú estás bien Ya pues Ya fue O sea Ya perdiste dinero O sea Todo el mundo No eres el primero Ni el último Todo el mundo Va a perder dinero Siempre Y esta vida es así Siempre van en estafadores Gente que no Gente buena De todo tipo Pero tranquilo Tampoco te estoy diciendo Que seas cojudo Pero si me entienden ¿Verdad? Lo digo esto Porque esto Pasa en la vida Y pasa en los negocios Así que a mis alumnos Trato de ayudarlos ¿Cómo se ve? Acá tenemos unas Airford One Que parecen como Duble planta Por lo que tiene aquí También cuando Las llantas de mi carro Las dos La parte derecha Se bajaron Porque había un carro Que me cerró Y se metió al grifo Corriendo Y huyó Oye Eso es lo más cojudo Que pueden hacer Yo pagué Ni esto Normal Pues En vez que se detenga Y diga Brother ¿Cómo estás? ¿No está bien? Oye ¿Sabes que no tengo dinero? Pero pucha ¿Qué te ayudo? O te puedo parar Por parte No sé 20, 50, 100 soles Lo que fuese Pero Esa voluntad De empatía ¿Me entienden? De que tan Yo no soy Católico ¿Ya? Soy como ateo Pero Tanto que hablan Del prójimo Del prójimo Hay personas Que son ateis Son muy buenas Como que hay Gente que es Católica Y es muy mala O Estoy diciendo Cualquier cosa ¿Ya? Solo le digo Que mientras En una buena persona Crean o no crean En En algún ser Este En un dios O algo Lo que fuese Porque todo el mundo Es libre Este Tú mismo Marcas tu destino Así que Es eso ¿No? Asumir con responsabilidad Si has hecho algo malo Ya pues ya Voy a asumir ¿Me entienden? Y la persona Que casi Porque si no la esquivo Iba a dar vuelta De campana No sé si han visto En los grifos Que siempre hay como Como un adorno De jardín De grasa Ya Así que el carro Estaba viniendo así Yo estaba por acá Pero el carro No prendía su direccional Seguíamos todo En la avenida argentina Esta avenida es Rápido O sea no es Que vas 10 kilómetros por hora Vas 50 80 20 70 Etcétera Yo iba como 50 60 kilómetros por hora Así que esta persona Yo estoy Los dos estábamos manejando así Ya Esto se adelantó más Y ya yo seguía atrás Siguiendo manejando así Tranquilo Y después de un rato Esta se mete Pero no prende Ni siquiera la direccional Y segundo Ni siquiera mira para atrás Así que me cierra con fuerza Y yo a esa velocidad Ya no podía frenar Y mi cabeza Yo pensé así Dije Lo choco Mi carro se va a destruir O me doy Me doy Y lo esquivo por la izquierda Pero voy a chocar a otros Así que lo que hice Es que como había Una única entrada Para entrar al grifo Hice así Hice así Rapidísimo Y había un señor Que vio todo Y me dijo Si era este Piloto Que que no Pero lo hice rápido Y al momento de hacer eso Chocó mis dos llantas Y ahí se desinflaron Y el pata este Se fue así Se fue por el grifo Y se fue Así que Ni siquiera Oye 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 ¿Cómo estás? Me entiendo Yo puedo pedir las cámaras Del grifo Y va a salir el pata O sea Si recuerdo que el carro Era rojo Y tenía unos rines dorados Era como un Yaris Todo el mundo No sé por qué tunean su Yaris Pero bueno Cada quien con su gusto Está bien Pero tenía todo así Como que luces Y todo Pero nunca marcaba Su direccional O sea No sé Inclusive recuerdo Que tenía luces Y ponía Nombre de familiares Atrás Dedicado a tal Algo así Porque eso es lo que recuerdo Y se metió O sea ¿Me entienden? O sea Hay gente así chicos Lo que les quiero decir Es que vivían tranquilos La vida es así Es dura Y todo lo demás Pero no perdamos La cabeza Que por un segundo Puedes cometer un error Y te puedes ir a la cárcel Y quedarte ahí de por vida Y si alguna vez Haces algún daño a alguien Acércate Oye Sabes que Lo siento mucho Que esto que lo otro Igual son en los negocios Igualito Algunos dicen No me fue bien Ya bacán Esa persona que me dejó decir Que yo puedo pedir las cámaras Y lo puedo denunciar Porque es un acto peligroso O sea Imagínense Si me daba vuelta Me moría Lo puedo denunciar Mi carro tiene seguro Inclusive Así que Que no Ya normal Pues no No hay problema Pero Esta persona se sentirá bien Con ella misma Porque me vio Que el carro se Se gachó Y todo lo demás Al menos Yo no me sentiría Yo me sentiría mal ¿No? Me pondría a pensar Pucha ¿Cómo estará esa persona? Etcétera Etcétera Bajar Y asumir O sea Asume tu responsabilidad Esto es para todos Chicos En la vida Cuando trabajes Para una empresa También La cagaste Asume tu responsabilidad Vas a ver Que la empresa Oye ¿Sabes qué? Este hueón La ha cagado Pero mira Tiene los huevos Y asume su responsabilidad Te van a valorar más Así que Así que eso sí Esto sirve para la vida Chicos También para los negocios Igualito Capaz encuentren Alguien como yo Por ahí Que hay Y quiero hacer Con ustedes negocios Por ser una persona De bien No necesariamente Santo Sino bien Ya chicos Ya vieron esto Esas cosas les consejo Porque Si estuvieran Con cuantos empresarios He hablado Reuniones Así Y uno aprende Mucho Esas cosas Chicos Porque quieren Que me daño Vamos a dejar Voy a abrir Otra caja más Para cerrar El video Y después Ya comienzo A hacer otro video Voy a abrir Esta otra Cuando vean Un sello Así que dice Este Carter O sea Es que es el sello De la espalda Vamos a abrir Por este lado Vamos Está protegido Para que no se ensucia Hay dos morrales De Jordan Dos morrales Jordan Origen Libre de todo mal Amén O sea Que están libres Que son origen Tenemos Ah Esto de acá Alguien si trae esto Que me regalen Para lavar mis zapatillas Es como un shampoo especial Siempre envían Estas páginas gratis Pero bueno No No que me regalen Perdón O sea Que me vendan Pero es gratis Pues ya Me venden No se dan Muy mal Uno de mis pares Favoritos El Nack Jogger Estas son espaciales ¿Por qué Sebastiano? Porque tiene acá Las letras Y el color Es el único Nack Jogger Que tiene este Este tipo de letras Acá de referencias Las otras Nack Jogger No las tienen Pero esta sí Huele a ver Acá tenemos Ya sé que parece este Porque estos traigo mucho Estas son unas Unas Jordan Doscientos Ah Y en color verde Porque normalmente Son las otras Jordan Max Doscientos Estas zapatillas Chicos Son muy cómodas Muy muy cómodas Yo sé que hay algunos Que pueden decir Oye Pero está 500 soles 400 600 soles Pero date un gusto O sea Imagínate que mañana Te mueren O sea Ya pues Cóprate uno Y vas a sentir Lo cómodo Que se siente Caminar con estos pales Son muy cómodos Chicos Muy bien No me voy a olvidar Vamos a dejar Un sachet Descuento de Tres dólares ¿Qué es esto? Tres dólares Pero para estos productos Bueno Vamos a guardarlo Menos de doscientos dólares Vamos a ver Así que chicos Hagan el bien Así como dice El pelón Hagan el bien Sin mirar aquí No estoy diciendo Que sean santos Así me entienden ¿Verdad? O sea Vivimos en leyes Así que hay que hacerlo correcto Nada chicos Nos vamos a ver En un próximo video Que voy a seguir Abriendo estas cajas Para que ustedes vean Cómo llegan Las cajas de United States Y de China al Perú Ustedes también pueden importar Abrir su negocio Igual que yo Que esa es La consigna de mis alumnos Que puedan abrir tiendas Te voy a enseñar A importar de China Y Estados Unidos Poco a poco más Como saben Tengo esta carrera Administración de negocios Internacionales Más bien estoy Haciendo mis talleres Acreditar Hay muchos que piensan Que cuando alguien Está estudiando Por ejemplo Estudias Terminas de estudiar No sé cómo es En las carreras técnicas Pero cuando alguien Termina de estudiar Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo Cuando alguien Termina de estudiar En la universidad No es que acabaste Los 5 años Por así decirlo Y ya acabó todo Y no Tienes que hacer Unos cursos de acreditaje Para el tema del bachiller Que normalmente son 12 créditos Extracurriculares Que están relacionados Obviamente a tu carrera Son 12 créditos Que tienen que estar incluidos Así que Una vez que tengas eso Ya tienes el grado de bachiller Y luego ya el tema De licenciatura Así que nada chicos Yo tengo el estudio También para apoyarles Experiencia No solo teórica Sino también Como están viendo física Así que aprende Con los mejores Tengo un staff De los mejores chicos En tema de importaciones Nos vemos en un próximo video Chicos Si quieres aprender A importar de China Y Estados Unidos Puedes contactarte conmigo Aquí abajo en la caja De comentarios Voy a dejar Cómo te puedes contactar Conmigo Está mi número de Whatsapp O si quieres utilizar Solo mi courier También Pero recuerda Que si eres alumno Llevas mi curso de importación Vas a tener descuentos En American Courier 5 dólares por envío Así que es el más barato Que hay en el Perú No hay otro Consulta a todos No vas a encontrar Te van a cobrar De 10 dólares Para arriba Siendo alumno Es muchísimo menos Nos vemos en un próximo video Chicos Muchas gracias Por seguir Por seguir apoyándome Y nos vemos en un próximo video Así que ahí los videos